Quiero saber dónde estarás y dónde estaré Cuando me vayas y voy a estar junto a mi papá y que él me protegerá Y te diré, yo te lo cierro y suplicaré Cuando me vayas y voy a estar junto a mi papá y contarle las cosas Que no le pude contar La pasión flamenca no la puede comprender quien no la experimenta Con nosotros, si te gusta el flamenco, esto es tu radio Lacho Flamenco